y que está organizado y patrocinado por el excelentísimo Ayuntamiento de Araal y más concretamente por la Concejalía de Festejo. Una noche de magia, como no puede ser menos para mi gente, para la gente de Araal. Una noche mágica y llena de emociones. Esta época estival es muy propicia para que nuestros paisanos aprovechen para tomarse unos días de respiro. Por eso, para los que nos hemos quedado aquí, esta plaza va a ser de oasis efímero y nos presenta una propuesta refrescante para nuestros oídos y nuestro deleite. Este año trae como revulsivo la inclusión de nuevo en el cartel de la actuación de las cuatro artistas locales con la que todos vamos a poder disfrutar en esta bonita noche de verano que tantas y tantas satisfacciones nos han traído año tras año. Y además, estoy seguro que es una noche muy ansiada por todos nosotros. Se nos ha presentado un contratiempo de última hora y es que una de las artistas, Salomé, debido a un problema, no sabemos cuál, no va a poder estar esta noche aquí con nosotros. Como todos sabemos, este espectáculo se había reducido a la actuación de solo dos de ellas, pero este año el Ayuntamiento ha tenido a bien hacer un esfuerzo y volver a sus orígenes y vamos a poder disfrutar de todas y cada una de nuestras artistas como no podía ser de otra manera. Una noche calurosa en la que vuelven a dar cita a todas ellas y una noche en la que os volvéis a dar cita a todos vosotros, que siempre apoyáis esta noche de la copla y la copla de Arahal y por Arahal. La primera actuación de esta noche viene de la mano de un artista muy completa, una mujer muy hecha y con un bagaje en el mundo de la canción. Tuvo su primera actuación como profesional cuando solo contaba con 16 años de edad y desde entonces no ha parado. Ha cosechado grandes éxitos y grandes noches de actuaciones. Una en la que ella recuerda con especial cariño fue la que llevó a cabo en el Teatro López de Vega porque lo hizo con un elenco de artistas ya consagrados de la talla de Carlos Vargas, Pasión Vega, Macarena Giraldes. Luego ha continuado cantando con otros grandes como María José Santiago, Falete, Diana Navarro, Joana Jiménez, los inigualables Romeros de la Puebla, Amigos de Gines y una interminable trayectoria como solista. Ha cosechado muchos e importantes premios, como por ejemplo el Premio Nacional de la Copla de la Casa de Andalucía en Barcelona. Ella, como los vinos, tiene buena madera. Sobre todo le viene de su padre, que era un gran aficionado al flamenco, que ya no está, pero que seguro que la está viendo. Y en particular de su madre, que es lo que yo llamo una mujer luchadora, trabajadora, una buena mujer. Como podéis ver, no estoy hablando precisamente de un artista Nobel, sino de todo lo contrario. Y eso lo va a demostrar hoy aquí. Lo va a demostrar delante de su pueblo, donde se siente especialmente querida y a gusto. Yo, que la conozco personalmente desde hace muchos años, tengo que decir que le apasiona el mundo de la copla, que tiene una voz clara, de esas voces que llegan al alma y que sabe de copla como nadie. Le gusta la copla clásica. Y esta noche lo va a hacer por la Puerta Grande, cantando o trayéndonos a nuestro escenario antológicas coplas cantadas por las más grandes. Y comenzando especialmente por una que se escribió en el año 1961 y que la hizo famosa la gran Juanita Reina. Esta emblemática copla nos habla de un torero que se gana el amor de una condesa y esta suspira su amor a escondida. Señoras, señores, recibamos con un fuerte aplauso, aplauso y cantando madrina a Madalena Núñez. ¡Gracias! ¡Gracias! Rondaba por mi de esta y un día me hablaste llegando a mi altura. Su buen corazón contesta hará que en el toro yo sea figura y ordené a mis mayorales con movida por tu voz apartarme de los herales y a este lua patrino chile. Subiste a los carteles en un momento los brillos de tus caireles son mi tormento. ¡Madrina! ¡Madrina! ¡Por fuera jardín de rosas, por dentro salsa de espinas! ¡Madrina! ¡Madrina! ¡Mi pena es de dolorosa y nadie me la adivina! No sabes de mi amargura, pues tu locura somos el toro y a solas veo mi llanto de tanto y tanto como mi amor. ¡Madrina! ¡Madrina! ¡Madrina sin un lucero! ¡Madrina sin un te quiero! ¡La gente no se imagina! ¡Madrina! ¡Nombre de mi corazón me llama solo... ¡Madrina! Por culpa de una sonrisa me echazan los ojos que había en la frera Un toro de mí y mi vista manchó la madera nuestra un patonera Si se salgo a un paquete mío en silencio seguiré Y al mundo de lo contigo eres tú el verdadero soberano Y de nuevo por las arenas vistas de luz Y yo mi caudal de pena yo no ente cruce Madrina, por tu era jardín de rosa, por tu no salsa de espina Madrina, mi pena es de dolorosa, nadie me la adivina No sabes de mi amargura, tu es tu locura, solo me entoro Y asolante, devorciante, caminando como te adoro Madrina, madrina sin un lucero, madrina sin un te quiero La gente no se imagina Madrina, mi pena es de dolorosa, nadie me la adoro Madrina, mi pena es de dolorosa, nadie me la adoro Madrina, mi pena es de dolorosa, nadie me la adoro Madrina, mi pena es de dolorosa, nadie me la adoro Madrina, me la adoro de mi amargura, madrina sin un te quiero Madrina sin un te quiero, la gente no se imagina De lo puro de mi corazón me llama sino madrina ¡Madrina! Yo me alegro muchísimo que esté la plaza como está, porque dicen que mucha gente se ha ido fuera, pero la copla tiene mucho tirón, ¿a que sí? Y aquí estamos para vivirla y para pasar un ratito agradable con lo nuestro, con la andaluz. ¿Qué tema viene ahora, Manolo? Es que los nervios, hija. Bueno, el siguiente tema que voy a cantar, este era de Juanita Reina, el siguiente es de Marifé de Triana. Yo lo he cantado en otras ocasiones, pero ha sido siempre con orquesta, lo canté en Canal Sur. A los 20 días de tener mi niña y se lo dedica a mis niños. Es una asamblea muy bonita, muy conocida, pero que yo no la he cantado nunca con Playboy. Siempre, como sabéis, me gusta traer temas nuevos cada año, para que ustedes escuchen, aunque sean coplas de siempre, pero que sean coplas nuevas en el repertorio de esta noche. Se llama Te es de querer mientras viva. ¡Pero pues repetimos! Cuando nos vieron del brazo cruzar, platicando, la calle es real. ¡Pero pues repetimos! Entre la gente del pueblo, y la lecanía, de un carabal, que si puede ser su padre, que es mucho de otros ríos. El hombre así de sus años, no es bueno para amarillo. Fueron tantas cosas que yo sentí, que tras de las rejas de cara a tus ojos me oyeron decir. Por mi salud, por mi salud, yo te juro, eres pa' mí lo primero, y me duele hasta la sangre de lo mucho que te quiero. No se me importan tus ganas ni el vecino, lo que me importa es que sepa que te quiero de verdad. Soy de tus besos contigo, soy de tus besos contigo, y así escribí en mi bandera. Yo te quedo sin ganas de tus brazos, que te quiero mientras viva, compañeros de otros tíos contigo. Y hasta después que... ...me muero. Tú a lo mejor te imaginas Que yo por mis años me voy a cansar Y en el cariño serrano Yo me considero de tu mala Y no miro a los chavales Contigo muy orgullosa Tú me llevas a tu hora Como quien lleva una rosa No le tengas miedo a mi juventud Que hay más mi persona No existe en el mundo Nadie es más que tú Por mi salud Y otro mundo Eres pa' mí lo primero Y me duele hasta la sangre De lo mucho que te quiero No se me importa lo que sana Que decirte a los demás Lo que me importa es que sepas Que te quiero de verdad Soy de tus besos perdidos Y así escribí en mi bandera Te dejaré mientras viva Compañero mientras viva Y así escribí en mi bandera Que me duera Gracias Gracias Muchas gracias ¿Qué? Os voy a cantar ahora Un tema de Doña Gracia Monte Un artista a la que yo Admiro muchísimo Tiene una voz inimitable Inigualable Y creo que será Un artista irrepetible Bueno, como todas Ya he cantado una de Juanita Una de Marifé Y esta de Doña Gracia Monte Se llama La niña de Punta Ubría Hace mucho tiempo Que no la canto Fue una de las primeras canciones Que yo empecé A cantar Pero aquí en el certamen En esta noche de la copla No la había cantado nunca Y tenía yo Y ganas de cantarla Así que para todos ustedes La niña de Punta Ubría Ella es linda del conguero Con el primor de un coral El Manuel, el marinero Morero de Jovistán Se vieron en Punta Ubría Entre la ría y el mar Una tarde que salía Con sus paluchos a pescar Me quieres Me quieres mucho Dímelo, Manuel Lo juro Por mis paluchos Que te quiero más que a él Y hace un día Y hace un día yo Podría los novios De Punta Ubría De Punta Ubría Que bonita, que bonita La novia del marinero Que bonita, que bonita Tiene en el aire su carita De la virgen del conguero Cuando saleré su armita Cuando saleré su armita Cuando despide a su amor Entre la mar y las rías Es lo mismo que una flor Es lo mismo que una flor La niña La niña De Punta Ubría De Punta Ubría Todo es luna Todo es luna en Punta Ubría Porque no volvió Manuel Y está muerta Y está muerta Por la pena Que es un soñoso sudor Me lo ha robado una sirena Y me quedé sin su amor Los fuentes de un salinero Son sus ojos al llorar Amores de marinero Se los lleva siempre al mar Y así miran los rodillas de luna De Punta Ubría Triste y sola Triste y sola Triste y sola Con su semblante de pena Triste y sola Triste y sola Llorando al pie de la zona Ya no es más que una sucena Ya que fuera una Amaposa En la brillita del mar Mirando una lejanía La niña, no se cansa de esperar, la niña, la niña de multa fría, la niña, la niña. Muchas gracias, gracias. Bueno, ¿qué? Sigue la cosa para adelante, parece que no hay ningún inconveniente más. Bueno, ya tengo otra cosilla que contar, que un día cantándome quedé sin luz. No, si a mí me toca todo, yo tengo todas las copeletas siempre. ¿Ahora qué? ¿Verdad? Cuando sale el duende, ¿verdad? Os voy a cantar ahora un paso doble. Se llama Noche Bonita de España. Y si ustedes me lo permiten, se lo voy a dedicar. Nosotros aquí en el pueblo, parece que solo habemos cuatro artistas que cantamos copla. Y no es así. Hay mucha gente, muy buenas aficionadas, por lo que conozco siempre, bueno, son mujeres, no las que conozco. Y yo estoy viendo aquí al menos a tres, ¿no? A mi amiga Conchi de mi alma, la que quiero un montón desde niña. Siempre hemos sido amigas, siempre hemos sido muy amigas. A ella le gusta cantar y canta como Los Ángeles. Y yo espero que algún día ella pueda subirse aquí a este escenario, a este o a otro. Y pueda expresar de verdad todo lo que ella lleva adentro. ¿Vale? Para ella, otra artista también muy grande para mí es Pauli. Una gran aficiona muchísimo al flamenco y a la copla. Una buena artista de raza. Lo trae en la sangre. Y otra, esta señora que tengo aquí delante mía, que me manda unos whatsapps y unos vídeos preciosos. También muy aficionada al flamenco y a la copla. Así que yo quiero que en el pueblo, que en Araal, que hay tanta afición, que la gente no se desanime. Que esto es muy difícil, es muy duro. A veces no se tiene ganas de cantar. A veces se ha pasado un dolor de muelas, que también. Un dolor de pies. Mucho frío, mucha calor, muchos kilómetros. Pero que esto es muy bonito. La recompensa y el aplauso del público puede con todo. Así que yo desde aquí animo a estas tres artistas, que son las que estoy viendo. Que hay muchas más, ¿eh? Así que para ellas y para todos ustedes, Noches Bonitas de España. Cuando la luna lunera se refleja sobre el río, Entre las verdes chuveras, se adormece el caserillo. España es como una rosa, su perfume da los vientos. Entre notas temblorosas, de alegría y sentimiento. Noches de España, la de las calles de alegría y sentimiento. Noches de España, la de las calles de alegría y de alegría y de alegría y de alegría y de alegría. Desde el matriz pertenero a la huerta valenciana, de los puertos marieros hasta Córdoba la llana. Cuando se apaga la tarde y se encienden los canales. Siempre alegra nuestra tierra, los canales de alegría y de alegría. Noches de España, la de las calles de alegría y de alegría y de alegría y de alegría y de alegría. De triana y de alegría y de alegría y de alegría. Noches de España, la de las calles de alegría y de alegría y de alegría. Noches de España, la de las calles de alegría y de alegría. Noches de España, la de las calles de alegría y de alegría. Noches de España, la de las calles de alegría y de alegría y de alegría. Estamos aquí todos a recibir. Bueno, yo ahora ya me voy a despedir con dolor de mi corazón, porque cuando más a gusto se está, hay que irse, ¿no? Os voy a cantar un tema también de Marife de Triana, me voy a despedir con ella. Hace muchísimo tiempo que no lo canto, porque fue uno de los primeros que yo empecé a cantar en los concursos y en todo el recorrido mío. Se llama Esclava de tu amor. Y no me quiero ir sin agradecerle una vez más a la delegación de festejos de nuestro pueblo, que aunque modestamente, como veis, no está la orquesta de Se llama Copla, hemos tenido que repetir tras, ¿eh? Pero bueno, si repite la reina doña Leticia, ¿por qué no vamos a repetir nosotras? Que está la cosa muy mala, ¿eh? Y me lo he puesto muy poquitas veces y hay que amortizarlo, que me costó un dinero. Pues bueno, lo he dicho, yo lo he pasado estupendamente. Yo espero que lo hayáis pasado también, que lo disfrutéis, que lo vayáis a seguir disfrutando con las otras dos compañeras que quedan. Y lo he dicho como siempre, muchísimas gracias por venir, porque sin ustedes esto no tiene sentido, ¿vale? Un besito muy fuerte de Maleni para todos ustedes y me despido con Esclava de tu amor. A veces se me seca la saliva, Y yo, como un niño abandonado, pues tengo el corazón en carne viva, por culpa de tu amor desesperado. Por culpa de tu amor es mi bandera, mi cielo, mi arco y mi delirio, El negro callejón de mi ceguera y el monte de pasión de mi delirio. Por culpa de tu amor, A nadie, 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 a mi doce, mi compañera. Que vivo en tu cariño, prisionera y esclava de este amor, que venís loca, no dejo en mi silencio de quererte, mas nunca ni a la hora de tu muerte, se escapará tu nombre, de mi boca de de mi boca se escapará tu nombre de mi morta mi morta mi 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 para tu nombre de ahí, mi boca. Muchas gracias, muchísimas gracias. Bueno, como decía, aquí me han cogido para presentar esto. Estoy un poco desorientado porque me lo están cambiando todo, pero lo intentaré hacer lo mejor que pueda, solventando estos problemillas. Estamos disfrutando de un espectáculo digno de grandes escenarios, porque Aral no se merece menos. Aral es un público exigente porque entiende. Y como se entiende, se exige. Y se exige porque tenemos, ¿verdad? Pues, ¿qué queréis que os diga? ¿Qué queréis que os diga de la mujer que viene a continuación? Por mi parte, seguro que no os voy a descubrir nada nuevo, ya que es una artista completísima, con un registro de voz y una personalidad arrolladora, además de ser enorme como persona. Ella también empezó su andadura siendo una guapa adolescente, lo de guapa sigue siéndolo, de rasgos muy andaluces, y en poco tiempo se ganó la admiración y el respeto de todo el pueblo. Creo que es profeta en su tierra. Ha cosechado grandísimos premios de categoría, de gran categoría, de gran categoría. Uno de ellos, de los más importantes, fue cuando ganó el premio de Sevilla y la Copla en el Gran Teatro López de Vega. También ganó otro segundo premio nacional en Madrid y ha ganado una infinidad de concursos por Utrera, Trebujena, Sevilla y muy recientemente en Olivares. De ese probablemente todos tengamos noticias, puesto que estuvo en actualidad en todas las páginas de información. Ella ganó ese concurso consiguiendo la unanimidad del jurado y el público. Y recientemente, uno de los momentos más conocidos por todos nosotros, ya que estuvimos muy pendientes de ella, ha sido su actuación en esta última edición de Se Llama Copla, en la que no entro en el programa por una más que injusta valoración por parte del jurado. Quizás hasta con visos un poco sospechosos, o al menos un poco claro. O poco claro, diríamos, ¿no? Pero bueno, eso no nos quita que nosotros sepamos quién es, cómo lo hace y que ella será ganadora siempre. Y como dijo aquel, cuando algo se pierde, es porque otra cosa muy buena está a punto de llegar. Y yo estoy seguro que algo bueno le va a venir. Y ella sabe a qué me refiero. A esta mujer le tengo un gran cariño porque la conozco y me considero amigo suyo. Me cuesta ser objetivo con ella, porque para mí hablar de Ani es hablar de copla. Son de esas cantantes que sientan cátedra cuando cantan. Tiene pocos aspavientos porque no le hacen falta. Llena el escenario de una manera magistral. Y hoy va a empezar cantando una copla que le viene como anillo al dedo. Ella va a traer la copla en su voz. Con todos vosotros, Ana María González. Gracias. Dicen, dicen que la copla ha muerto. Y hay quien dice que hace tiempo su sonido se olvidó. Dicen, dicen que andas mal herida. Dicen, dicen que estará escondida, que el mundo la maltrató. Que no hay músicos, poetas, que tengan inspiración para escribir unas letras que lleguen al corazón. Que se secó su semillera, que se perdía el sentimiento. Pero la verdad del cuento yo se la cuento desde semillera. Porque la palabra en mi voz se hace bandera a España. Y tengo pa' defenderla tres años en mis entrañas. Y el arte que Dios me dio. Porque en mi tierra nació, y tiene el alma andaluza, y en el puerto es marinara, y en la sierra bandolara, es camote de más de un gran río. Pero solo el ruido del amor, del amor de algún tararo. Fue el tatuaje en mi pecho, yo fui la Carmen de España, y recorrí la vereda, desde su casa a mi casa. Y fueron cinco palabras, las que alumbraron mi vida, y en una cárcel de oro, palco, plástico y prendida. Porque en acá, plan mi voz, se hace tan mal en la España, y tengo pa' defenderla, reaños en mis entrañas. Y el arte que Dios me dio, porque en mi tierra nació, y tiene el alma andaluza, y en el puerto es marinara, y en la sierra bandolara, y es camote de más de un gran río. Pero solo el ruido del amor, del amor de algún tararo. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ante todo, muy buenas noches. Decir que estoy encantada un año más de estar aquí en esta plaza de la corredera. Gracias por asistir un año más Y yo quería darle las gracias a Antonio Porque ha hecho una presentación preciosa Espero que me merezca tanto, pero bueno Antes de continuar, si me vaya a permitir que os dé las gracias Porque sé que estuviste ahí, todo el pueblo pendiente No he tenido la oportunidad de decirlo Cuando estuve, bueno, entre comillas, en el programa Se llama Copla Muchísimas gracias por apoyarme Y yo desde aquí sí le quería dar las gracias a Carmen De dar a la información, no sé por dónde A Carmen que me siguió, que puso al pueblo al corriente, ardía de todo Muchísimas gracias Carmen por la labor que haces, que eres única Para ti con todo mi cariño y para todos ustedes La copla que canté, Cárcel de Oro Para todos ustedes ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Hacer graciosa la vida y cantar con sentimiento Hay que ser de Andalucía y ella no le da mi temperamento Yo reparto mis canciones por tu oídas pa' mi anteras Cantando con alegría, con arte buena y sola De Andalucía yo soy, donde el arte es cosa buena Donde te tomas goceando y te olvidas de las penas De Andalucía yo soy, donde hasta el cielo es moreno Donde juran por derecho, donde juran por derecho Pa' decir cuánto te quiero Que yo he nacido cantando y el arano fue mi cuna La del fandango bravillo, hecha de sol y de luna Yo pongo toda mi alma cuando tanto Andalucía Por su arte y su belleza, porque es tierra de alegría De Andalucía yo soy, donde el arte es cosa buena Donde te tomas goceando y te olvidas de las penas De Andalucía yo soy, donde hasta el cielo es moreno Donde juran por derecho, donde juran por derecho Pa' decir cuánto te quiero De Andalucía yo soy, donde hasta el cielo es moreno De Andalucía yo soy, donde hasta el cielo es moreno Por derecho, pa' decir Pa' decir cuánto te quiero Muchísimas gracias, muchas gracias Bueno, y ahora voy a hacer un tema muy bonito Es la primera vez que lo voy a cantar Y los grillos Yo, con el permiso de todos ustedes No me quiero emocionar Pero quiero dedicar a dos personas A las que quiero muchísimo Y, bueno, ellas están pasando Un traquito mal Pero de todas se sale Que son mi amiga Conchi Y mi amiga Isabel Que las quiero con locura las dos Y ya verá que ya vais hasta buenas Un besito para las dos Quiero Aplausos Cuando tú menos lo esperas Sale de la sombra Que va tu muerte buscando Maldito sea el carácter Maldito sea el carácter Y el mayor de sus llaves Y el mayor de sus llaves Maldito sea el carácter Maldito sea el carácter Maldito sea el carácter Eres mil Starts Maldito sea el carácter Que nadie sepa que llora Mi guía dormir vela, rezando por él, me da la luz del auror y oigo las campanas del amanecer. Y en arca de siete llaves debes guardar tu delicio, que si el verdugo lo sabe, reboblará tu martirio. Maldito sea el querer, de corazón, lombardito. Más amargo es el alivio que el mayor de los castillos. Tú le das luna y lusano y la flor de tus rosales. Y él se filaba traicionado y el mayor de sus puñales. Y estos reambes agonías. Maldito sea el querer, de corazón, lombardito. Maldito sea el querer. Bueno, y ya para despedirme y dar paso a mi compañera Margarita, dar las gracias a todo el mundo por estar un año más en estos días de calor. Y esto sí, sin irnos, le vamos a dar un fuerte aplauso a Manolo, que hará el sonido, que ha estado toda la tarde aquí y toda la mañana montando esto, sin él, esto es un ocurrido. Antonio, por supuesto, Antonio Montes, y al presentador, a mi Antonio el Chicharito, que lo conoce todo el mundo. Muchísimas gracias y hasta siempre. Música Yo andaba navegando por los treinta sin el amor que tanto deseaba. Y entre mis labios, triste y macilenta, una rosacita yo se quemaba. Con desesperación buscaba, buscaba vuelos y soñaba la cárcel de unos brazos, de unos brazos. Y de pronto, y de pronto, en el último minuto, Y de pronto, a punto, a punto de vestir de negro luto, debí llegar feliz un nuevo día. Y el otoño sin rosas de mi espera se convirtió en florida primavera, Tu amor sin mía, tu boca con la mía. 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 En zara, en rosa. En rosa, en rosa con virtio, mi negro luto. Y mi canción, de pena y una alegría. Y por eso, mil veces yo bendigo. El día aquel en que me encontré contigo y que se unía tu boca con la mía, tu boca con la mía, tu boca con la mía. Tu boca con la mía, con la mía. Ya como broche de oro, y la suerte así lo ha querido, esta noche va a cerrar esta gala la Benjamina del grupo. Ella empezó cantando desde muy pequeñita, haciendo las delicias de todos nosotros. Porque, ¿quién nos recuerda ese famoso vídeo donde una niña que apenas llegaba a la reja del balcón y le cantaba una saeta a Jesús Nazaret, ¿no lo recordáis? Ella ya apuntaba unas maneras más que admirables. Y me comentaba que su primera canción la hizo en una comunión, siendo ella una niña. Es otra artista que ha pasado por varios famosos concursos de televisión, desde el Veo Veo 1999 a Menudas Estrellas, Cerca de Ti, y fue finalista en Euro Junior. Ha concursado en certámenes de saetas en diversas localidades de esta bendita Andalucía, donde se respira aire por los cuatro costados. Hasta convertirse en lo que es hoy en día. Es una guapa mujer, con muchas tablas, a pesar de su juventud. Tiene un asentamiento en el escenario impropio de su edad. Se siente fan indiscutible de Marifé de Triana y la idolatra. Es una joven alegre, simpática, con una dulzura que la delata y la define. Tiene mucha madurez en su forma de cantar y transmite mucho y buen arte. El año pasado fue la encargada de darle voz a ese gran acto que se produce año tras año en esa inconmesurable plaza del Santo Cristo, como es la coronación de la Reina del Verdeo. Y hoy, hoy viene aquí con un repertorio lleno de grandes coplas para acabarlas con un broche de oro, derrochando la soltura que a ella la define. Dice que hoy viene en Bruja, que viene en Bruja por todos vosotros. Así que, presentándose con un coplón de antología, recibamos con un fuerte aplauso a Margarita Vera y su Embruja por tu querer. Me comenta la organización que vamos a esperar los minutitos que duren. Los fuegos artificiales en honor a la patrona, ¿vale? Calculamos que serán pocos minutos para no interrumpir la actuación de Margarita Vera. Disculpad otra inclemencia, otro problema de esta noche, ¿vale? Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Decir que estoy encantada, otro año más de estar con todos ustedes. Sí. Sí. Este año nos hace tanta calor, ¿verdad? Sí. La verdad es que estoy muy contenta porque son 11 años los que hacemos hoy haciendo la noche de la copla. Esto se tiene que hacer un mito, ¿eh? Que no nos quiten la noche de la copla, por Dios, vamos. Con los copleros y las copleras que hay por aquí, que están fregando en su casa. María de las Mercedes. Esa es mi abuela, que la he pillado dos o tres veces. Vamos con otra coplilla. Gracias. Cuando se marcha de casa No le pregunto dónde va Y en mis tinieblas me quedo Sola con mi soledad Y cuando siento la llave Rayando el filo del día Hago de que no me entero Entre despierta y dormida No sé lo que sé No sé lo que sé Que me duele la cal de los huesos De tanto que Las rugas que paso yo no se las diera Ni armas enemigos de mis enemigos Pa' que no sufriera ¿Dónde estará ahora? ¿Qué será de él? Y otros labios lo estarán besando Para armar su sed Y me van a enviar La una y la dos Y me voy lavando como dos viajes Las dos manecillas que tiene el reloj Hubo un querer en su vida Que le pagó con traición Pero que está todavía Dentro de su corazón Por eso sigue bebiendo Para armar su condena Si no te estoy consumiendo De sentimiento y de pena Mejor es callar Mejor es callar Que no creerá Que no creerá Que no creerá Que yo ni por eso Me enteró No creerá No creerá Las rugas que paso yo no se las diera Mi armas enemigos de mis enemigos Pa' que no sufriera ¿Dónde estará ahora? Que será de él Y otros labios lo estarán besando Pa' calmar su sed Y me van a enviar La una y la dos Y me voy lavando como dos viajes Las dos manecillas Las dos manecillas Las dos manecillas Que tiene el reloj Muchas gracias Gracias. 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 Bueno, y después de tantas penas, tantos amantes, tantos tientos, ¿qué es lo que hace falta aquí hoy? Un poquito de alegría, ¿no? ¿Una rumba? Hombre, yo no sé si te vale con esto. ¿Quieres hacer una feria? Venga, pues venga, vamos a tocar las palmas un poquito. ¡Vamos! En un duelo y amargo de consuelo, estamos empeñados, vida mía. ¡Vamos! 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 Mi ídola, la idolatro, es Marifé de Triana. Y este tema lo voy a cantar por primera vez. Necesito el calor de ustedes, ¿vale? Y os la voy a dedicar, porque lo sois todos. ¡Tres veces loca para ustedes! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!